Un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio, te espero como siempre, te he esperado. Quédeme, como la tierra quiera el agua, quédeme, como en el mar esa mañana. Quédeme, que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos, y tengo frío. Vuelvo a calentar el agua, suena el timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta, que el agua se ha enfriado ya bastante. Vuelvo a calentar el agua, quédeme, mis pasos van por la vereda, quédeme, sé que tu casa queda cerca. Quédeme, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está de amor, acompañada. Vuelvo a calentar el agua, que el agua se ha enfriado ya bastante. Quédeme, hay una luz en tu ventana, pero mi sombra está de amor, desamparada. Quédeme, hay una luz en tu ventana. Quédeme, hay una luz en tu ventana.